A media sesión el IBEX 35 se ha dado la vuelta tras tocar un máximo intradiario en los 9.606 puntos y cotiza por debajo de los 9.500 puntos. Cae alrededor de un 0,6% y es que la mayoría de los valores del IBEX 35 cotiza en negativo. No sirven de catalizador los resultados empresariales, de momento Iberdrola también está con pérdidas dentro del IBEX 35 después de publicar esta mañana antes de la apertura un beneficio de 2016 en línea con lo esperado con una mejora del 11,7% respecto a 2015. Mañana publican resultados varias empresas muy importantes del IBEX 35 entre las cuales destacamos Telefónica y Repsol. Vamos a ver cómo reaccionan estas compañías en bolsa y vamos a ver si sirven para empujar al IBEX 35 hacia esos máximos anuales los 9.623 puntos que de momento no ha conseguido volver a tocar. En cuanto a Telefónica muy pendientes de la deuda neta que publique mañana el consenso estima una cifra de 50.000 millones de euros y respecto a Repsol volverá a beneficios. Se habla de un beneficio de alrededor de 1.500 millones de euros después de las pérdidas de más de 1.200 millones que publicó para el año 2015 afectado por la fuerte caída en los precios del petróleo. Mientras tanto los analistas de Bolsamanía continúan siendo optimistas y respecto al IBEX 35 dicen que si sigue la estela de lo que está haciendo el DAX y también de lo que está haciendo el Eurostoxx es previsible que consiga superar esos máximos y por encima de esos niveles de los 9.623 se iría a por los 10.000 puntos. Queda otro catalizador en la jornada que se conocerá ya con las bolsas europeas cerradas. Cerradas serán las actas de la última reunión de la Reserva Federal a las 8 de la tarde hora española. Vamos a ver qué es lo que tienen que exponer esas actas respecto a ese último encuentro de la Reserva Federal y respecto a posibles pistas sobre la subida de tipos esperada para la Fed o las subidas de tipos esperadas para la Fed a lo largo de este año.